Sí, pero ¿cuál es su gran éxito? Sí, que cantaba, sí. Es que me gustaría decírtelo, pero si te lo digo, quemo la dinámica, entonces no puedo. O sea, pero ¿seguro me sé alguna? Sí, hay varias. Ok. Hay varias, hay varias. Algunas se llaman Enemigos. Eso pude agarrar de lo que dijo Mariano. A mis enemigos. Aquí esa no la cantamos porque por eso traca traca así, entonces no me llamo. No, 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 no. Oigan, hablando del gallo de oro, Valentín Elizalde, vamos a recordarlo pues con la letra de sus canciones más exitosas. Ustedes van a escuchar la letra, pero es una letra diferente. De hecho, me voy a ir levantando. No, no. Porque me voy para allá. Ok. Tenemos un set con las gordonets, por favor. Vengan, gordonets. Ta, ta, ta. Eh, 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 eh. Gordonet número uno. Gordonet número dos. Ok. Gordonet número tres. No entiendo nada. ¿Qué va a pasar? Las gordonets van a leer una canción, van a recitar, van a externar el sentimiento que les genera ese tema. Bien. Si creen que es de Valentín Elizalde, levantan su gallo y la hacen. ¡Cállame, qué! Así, güey. Así. Así. ¡Cállame! Así, igualito, así. Muy bien. Si no saben, o sea, si creen que no es de Valentín y saben que es de otro artista, me tienen que decir de qué artista y qué canciones. Ok. O sea, y tú vas a leer la canción, van a leer la canción en español. Claro. Como en un plan de oratoria, ¿no? Buro tema en español. Espérate, espérate, pero también podría ser de rock. Pueden ser de rock, pueden ser de pop, en español. O sea, sí se las van a saber, espero yo en Dios. No, pero yo dije, a lo mejor una traducción de una canción de los Beatles. No, 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 no. Eso estaría más difícil. Estás viendo. Estás viendo. Por favor, Mariana. En español. Vamos a comenzar con el primero, que es... Insecto Palo, por favor. Da intención, dame actuación, gracias. Está muy grande. Pepe Grillo, ahí. Y tres, dos, uno, pongan atención. Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda. Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer. Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje. Que en mi camino me enamoré de otra mujer. Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer. No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa pierna. Muy bien, muy bien. Es un clásico de Valentina Elizalde. A ver, alza tu rayo. Tenías que hacer kikiriki. ¿Y cómo se llama? Se llama Tus Piernas. Eh, no. No, pero por ahí tú... Tus bellas piernas. Así les voy a dar ya para que vean que soy bien bilingüe. I love you this. I love you, Dick. I love you this. No. I love you this. ¡Me amo a ti! ¡Eso, Ani! ¡Me amo a ti! ¡Muy bien! Kikiriki. ¡Qué bárbara, Mariana! La sigue. Maritza, lo hizo muy bien Insecto Palo. Tienes un amplio respecto que darnos, entonces, venga. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible, escaparía de este lugar. Y en ese momento, ¿crees que es de Valentín? No, es de... Entonces, no levantes el gallo, hija. Porque no es de él. ¿De quién es? Es de Héroes del Silencio. ¿Cómo se llama? Entre dos tierras. No manches, Mariana. No manches, Mariana. ¿Cómo entre dos tierras? ¿El duende? No. ¿El duende? Pero antes... Te invita a caer. Maldito duende. ¡Eso, Mariana! Muy bien. Ok. Yo, mira, vengo de rockero, así. Lo que me da, ¿no? Para ser rockero. En mi mente se viene rockero. Yo también, yo también. Eso no es rock, Ani. O sea, punk rock. O sea, en nuestra mente somos así. Eso es punk. La chamarra... No, porque es saquito. Traigo un look ahí medio, ¿no? En nuestra mente sí. La camiseta sí. Ahora va el Canelo. Canelo, dale intención, por favor. Porque Maritza, bien, pero le faltó más coraje. No, no, lo hizo bien. Tú aquí, dale, por favor. Dale. Tres, dos, venga. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias. Que me brindo el primer día. Mariana fue la que alzó, pero Ani dijo kikiriki. Entonces, voy a darle el paso a Ani. Es de Valentín Elizalda. Mani, no manches, regrésame el paso. Ya ves, eso te pasa por ser injusto conmigo. No, pues es que me avientas el gallo. No, 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 porque estaba siendo contundente en que no era de Valentín, por eso. ¿De quién? ¿De quién es? El autor es Pago Donés, el grupo es Jarabe de Palo, la canción es La Flac. Exacto. Primer día. Es de dormir a su ladito. A ver. Por favor, espérame, espérame, aquí necesito coraje. Coraje, dame intención de molestia. Ya, órale. Vete, si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando no andas por tus labios. Hasta que acabe. Vete. No vale hasta que acabe abajo. Si no se excita cuando en forma de caricias. Hasta abajo, hasta que termine. Te recorro con mis manos. Qué interpretación. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Valentina Elizalde. ¿Cómo se llama? No tengo la menor idea. Vete. Ese es él. Vete. ¿Ya? Vete ya. Vete ya. Ani te la robó. No, no. Ani te la robó. Ani, yo no sé que él también te sientas, le robaste a tu compañera cuando ya era suyo, se lo quitaste. Sí. Por cierto, agradecele a Ani, mañana tienes que mocharte una lanita porque perdió en su representación tamales y atole. No queremos de guayaba porque no nos gusta tan dulce. Y no, tamales de dulce no nos gusta aquí. Aquí salsa verde mole. Ajá. Ok. Ah, que arriba sí le gusta a David, entonces ahí sí pueden traerle uno. Ah, te busquen traer ella y yo. Tú y yo. Tú y yo. Si quieren, pueden hablarla, Vero, para que también apoquine. También perdió Vero. Sí. Entonces, vamos Marisa, por favor. Quedabas esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos. Clásico. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer, separarse de la especie por algún superior. Oye, hijo, vamos. ¿Quién es? Es Valentín Elizal. Mariana. ¿Por qué sabes? Ah, no sabe. No, no, no sabe. Les voy a dar una pista. Pinche. Ahorita todas las fans de este argentino se le sirven encima. Argentino. Un argentino en coma. ¿Es de soda? Estuvo en coma, estuvo en coma y falleció. Por favor, otra vez, con intención. Estuvo, estuvo. No, ya. Quedaban esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer, separarse de la especie por algo superior. ¿Cuál es? Entonces, ya quedamos, que es de Cerati, y les voy a dar el título. La primera que alce la mano es la que gana y lo traduzca. Ok. ¿Sale? ¿Cómo, ahora qué? Les voy a dar el título en inglés y la primera que alce la mano y lo traduzca es la que gana. Yo la les voy a decir bye. Adiós. Exactamente. Adiós de Gustavo Cerati. Sí, porque la tendencia fue a apoyarte a ti y darte una segunda oportunidad. No, no, no. La que sigue, por favor, Canelo. Con arrepentimiento. ¿Duelen más tus buenas...? ¿Tus güe? Quédate en cubrebocas para que... Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente? Yo que sé que es demasiado tarde para remediar. No queda más bien valorar diez mil excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. O sea, háganme cuenta que era así, pero le falló. Va otra vez rápido, órale. Pero bien leído. Ahí te va. Bien leído. ¿Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente? Duelen más tus buenas, dijo el presidente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda más bien valerme... No me queda bien valerme... Bueno, siento que kikiriki. A ver, ¿qué? ¿Valentín? Siento que sí. No. No la das, no es de Valentín. Ídolo de una ex chulada. Ídolo puertorriqueño. ¡Ah, ya sé! Eso no es rock. ¿Chayanne? Dije que era rock o pop. Así es cierto. ¿Chayanne? ¿Y cómo se llama? No tengo la menor idea. ¿Qué canción? No sé. Última, órale. Ya, cliquenme, venga. Uy, bien fuerte esta, ¿eh? ¿Sí? Sí, muy bien. Para hablar a mis espaldas. Oye, guau. Para eso, se pintan solos. Porque no me hablan de frente. ¿Acaso temen al mono? ¿De qué? Ya saben con quién se meten. Vengan a rifar la suerte. Ay, mira. ¡Kikiriki! Va. ¿Va, Ani? Sí. Valentín. ¿Cómo se llama? No sé. Sí, sí sabes. Sí. Sí sabes, dicen que fue el tema cranky. Cranky. O sea, gracias a este tema, pum, pum. ¡Ah! ¡Ah, mis enemigos! ¿Ves? Sí. Pero, ven, ven. Fíjense, fíjense. Ustedes estarán con... No me diste pistas para adivinar. Es cierta. Y a Ani sí. ¿Cómo? No me diste pistas. Sin embargo, se lo transmutaste inmediatamente a Ani. A ver, Mariana, corre. Le diste chance de dar el nombre de la película, de la canción, y ganó. Corre el videotape de regreso, porque yo te dije hasta bye. Te dije en inglés para que traujeras. Yo di ayuda, ¿verdad, Ani? No, no, pero en otra. Yo dije que era Valentín. No, 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 no estoy de acuerdo. No me importa tampoco nada. Espérenme, tantito, déjenme quitar esto. De todas maneras, quiero decirles cuatro. Dos. Oye. Cuatro, dos. Qué fuerte. Qué fuerte. No le importa. No la provoques. O sea, ya paga menos porcentaje de tamal. Tú pagas más, un poquito más, porque perdiste. Pero reclámale, porque en tu ausencia... ¿Tú confiarías en mi capacidad de comprar, transportar frescos, calientitos, los tamales aquí? Yo sí. Sí. Creo también en que algún día nos vas a hacer las tortas. ¿No? También, también, también. No. Yo sería a quien más confiaría esta tarea. Pues, desgraciadamente, no me conoces del todo. Bueno. No. 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 No.